Puedes amar a una raza con todo tu corazón, pero si no eres compatible con esa raza, mejor no la tengas. ¡Hola, canijos! ¿Cómo están? Este es otro episodio de Patitas al Aire con Caro Arteaga. Espero les haya gustado nuestro episodio número 5. Muchos me comentaron que les gustó mucho, les hizo mucho sentido, información muy buena. Muchos ya están comprando kennels, es este excelente. Si tienen alguna duda, comentario, recuerden aquí abajo, dejar sus comentarios, suscribirse, seguirnos, darle like. Recuerden que estamos aquí en YouTube, Spotify y otros servicios de podcast, ¿vale? Hoy tenemos un tema que nos pidieron, alguien nos lo pidió por ahí. Es un tema muy interesante, me gusta mucho. Se llama Razas para tu estilo de vida. ¿Qué raza elegir? Como ustedes le quieran poner. Ok, entonces este episodio trata de eso. Vamos a hablar acerca de los grupos de raza a... Ay, perdón. De los grupos de raza de acuerdo al American General Club, la AKC. Yo elegí esto porque me gusta cómo los dividieron, todo eso. Lamentablemente yo como entrenadora no puedo escoger qué personas tienen perros y qué personas no tienen perros. Entonces, es parte... Recuerden que hay que ser dueños responsables. Parte de ser dueños responsables es escuchar nuestro episodio anterior, el de No tengas un perro. Ahí les va el link. Y este episodio para ver si de verdad son candidatos a tener un perro. Qué perro se adapta mejor a su estilo de vida. Porque así vamos a, juntos, disminuir los perros que hay en refugios. Los perros que duermen cada año porque ya no lo quiero tener, ya no lo puedo tener. Entonces, si ustedes hacen su chamba como dueños responsables, créanme que sus perros nunca van a terminar en un albergue. Nunca van a terminar en la calle, nunca van a terminar... Pues ahora sí que mal, ¿verdad? Entonces hagan su chamba como dueños. Y para eso les dejamos estos episodios. Primero hay que preguntarnos, ¿por qué y para qué queremos un perro? Compañía, estatus, y esto ya lo dije en el episodio anterior, pero lo vuelvo a recalcar. Estatus, por ejemplo, hay un post en Instagram de Don Omar, creo que sí fue Don Omar. En el que él pone que su Malinois destruyó la parte de la llanta, no sé cómo se le diga, la de arriba de la llanta, cómo se le dice. Sí, fue toda la defensa. El perro la masticó, la destruyó y era un Porsche, algo así, ¿no? Un coche guau. Y pues con un perro guau, pero el perro guau no le dieron su actividad necesaria. Entonces, ¿qué hizo? Pues destruyó la defensa, encontró qué hacer. Claro que esta persona estaba... que se lo llevaba, ya saben, ¿no? Pero, ¿por qué él tenía un Malinois? ¿Por qué tiene un Malinois? Muchas veces, mucha gente tiene Malinois por estatus, ¿no? Porque, ah, me veo muy guau con mi Malinois, ¿no? Este, protección. Pues también puede ser que lo tuviera para protección, pero no le dio la actividad que necesitaba y pues valió su coche, ¿verdad? Muchas veces queremos un perro para asistencia física. Si tenemos alguna discapacidad, hay un perro que me ayude. Hay que consultarlo con un entrenador. Terapia emocional. A mí me llegan mensajes a cada rato de, oye, mi hija está deprimida, ¿qué le compro? No le compres nada, a menos que ella quiera un perro, ¿no? Sí, llévenlos al psicólogo, por favor. Recuerden que un perro no resuelve lo que un psicólogo debe de resolver. La lógica. La lógica. Hay una lógica muy, muy ignorante, muy rara, que hasta me da miedo llamarle lógica porque es todo ilógico. Volvamos un poquito al ejemplo del Malinois. Muchas veces vemos películas... ¿En qué películas hemos visto Malinois? Soy leyenda es pastor alemán. Pero bueno, vemos muchas razas de este tipo en películas. Vamos a decir pastor alemán. Vemos soy leyenda, dices, no manches. Ay, ya me acuerdo dónde salió el Malinois. John Wick. Ok, me regreso al Malinois. Vemos John Wick y decimos, ay, ¿cómo caminan sus Malinois al lado? Todo lo que hacen. No manches, yo quiero uno. Porque yo veo videos en YouTube, yo veo patitas al aire. Entonces ahí voy a aprender todo lo que te debo de hacer con mi Malinois. Disclaimer, no lo van a aprender. Si quieren aprenderlo, ya saben, contáctenme aquí en los comentarios. Yo me comunico con ustedes. Bueno, dicen, veo YouTube, ¿no? Tengo un amigo que tiene un Malinois. Su Malinois es guau. Me gustan. Los usan en el Army, entonces deben de ser súper inteligentes. Entonces quiero un Malinois. Pero entonces vives en un departamento de un cuarto. Trabajas 12 horas al día. Manejas una hora de ir al trabajo, una hora de regreso. Entonces eso son 14 horas de tu tiempo. Regresas de trabajar, llegas cansado. Te chocas el ejercicio, te chocas salir. Los fines de semana quieres salir, pero de fiesta. Quieres ir al cine, no quieres estar en tu casa. ¿Cómo vas a tener un Malinois? ¿En dónde encaja el Malinois en ese tiempo? ¿Me entiendes? Y hay que decir, ¿quiere un Malinois? Ok, estoy en un club de Schutzund, IGP, guardia y protección. O voy a ir con Caro a sus clases de detección. Vamos a tener un curso de indicación pronto. Espérenlo. En línea, porque nos cuidamos y queremos a todos y nos queremos sanos. Entonces estén al pendiente de eso. Entonces, si tienen todo eso, claro, ten un Malinois. Te encanta salir a correr. Tenlo. Adelante, va a ser el Malinois más feliz del mundo. Pero si te checa el ejemplo, no lo tengas. Y sigue viendo este video porque vas a encontrar un perro, una raza de perro que sea adecuada para ti. Recordemos que hay que considerar ahora sí que nuestras horas de trabajo. Los perros con poca estimulación física y mental no son perros felices y pueden caer en conductas obsesivas compulsivas. Es muy triste ver a un perro con conductas obsesivas compulsivas. Hay que preguntarnos qué es lo que necesita este perro en particular para vivir una vida enriquecedora. ¿Qué necesita un Jack Russell? ¿Qué necesita un Border Collie? Ahorita lo vamos a ver. ¿Dónde va a estar el perro mientras trabajamos? Todo eso, todas estas pequeñas preguntas las encuentran unos episodios anteriores en el episodio de No tengas un perro. Pero si ya lo viste y sigues convencido es que estás aquí. ¿Vale? Vamos a empezar con los grupos. Empecemos con el grupo de los sabuesos. Todos sabemos que es un sabueso. Eso hemos visto en la película. La mayoría se usa para cazar. Tienen personalidades amigables. Son independientes. No les importa mucho el contacto físico. O sea, sí les gusta, pero pueden estar bien con una familia un poco más fría, con una persona más fría. Tienen mucha energía. Eso hay que recordarlo. Los sabuesos, este grupo, se divide en dos subgrupos. Que son los del olfato y los de la visión. Bueno, algunos del grupo del olfato Scent Hound son el Basset Hound, el Beagle y el Blood Hound. Ellos viven a través de su nariz, como lo dice el nombre. La mayoría tienen orejas largas y caídas. Labios húmedos. Los labios húmedos que aquí ayudan a recuperar, perdón, recuperar, recoger el aroma del suelo. Así les llega mejor, pueden olfatear mejor. Este, no sé si todos han escuchado, pero todos conocemos a un Beagle que se perdió. Todos lo conocemos. Es que abrí la puerta y se fue, claro, se fue siguiendo un aroma. Si no quieres lidiar con eso y enseñarle a que no haga eso, no tengas uno de este grupo. Los tienen que entrenar sí o sí. Ok, el grupo de la vista, los Scent Hounds. Algunos son el Basenji, el Boursois, el Whippet y el Greyhound. Se estimulan visualmente. Usan ahora sí que toda su velocidad y toda la agilidad que tienen para capturar a su presa. Por eso muchas veces son altos, flaquitos. Tienen muy buena visión y detectan el movimiento muy, muy fácil. Son flacos, largos y rápidos. De hecho, a veces unas de estas razas llegan a tener el corazón un poco más grande. Que si tu meta es llevar a tu perro al bosque en donde hay conejitos y tú no quieres que tu perro se preocupe por los conejitos, no tengas un Scent Hound porque ese perro lo más probable es que los persiga. El grupo Toy, Juguete, Miniatura. Fueron creados para dar compañía y entretenimiento básicamente. Son buenos para dueños primerizos. Son muy buena opción si es tu primer perro. Pueden llegar a tener más problemas de salud. Tienen la predisposición A. Y son un poco más difíciles de entrenar para ir al baño porque perro chiquito, vejiga pequeña. Tienes que sacarlos un poquito más frecuente. Son propensos a falta de socialización porque como son chiquitos, lindos, los queremos traer aquí todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Ay, no lo voy a bajar ese perro, me da miedo. Lo cargo y nunca lo socializas. Si tienes un perro, si eliges un perro de este grupo, es recomendable entrenarlo, socializarlo, que esté contigo, que no le tenga miedo a nada. No sigas fomentando esto de chihuahuas nerviosos, pugs nerviosos. No, no está bien. Ok, ejemplos de estas razas son chihuahua, pomeranian, pug. Grupo de pastoreo. Me encantan. Se estimulan mucho con el movimiento. Por ejemplo, si tienes niños que corren en casa todo el día y no quieres un perro que les muera los tobillos, no tengas uno de estos porque es probable que el perro los vaya a estar pastoreando. Pueden ser bucales y mordelones. Son propensos a perseguir coches, bicicletas. Necesitan mucha estimulación física y mental, de verdad. Tienen mucha tendencia a conductas obsesivas compulsivas, como lo son el caminar de lado a lado, perseguirse la cola y automutilarse si no se les da todo lo que necesitan mental y físicamente. Yo conocí un perro que hacía rescate, pero antes de hacer rescate, a él lo rescataron, pero el perro tenía una vida tan falta de enriquecimiento, de actividad, que se automutilaba, tenía una agresión terrible y eso es lo que pasa cuando no le das la actividad que necesitan. Ya cuando le dieron la actividad, fue el mejor perro de rescate del mundo. Ejemplos de esta raza son ganadero australiano, pastoreo australiano y border collie. No son perros para estilo de vida sedentarios. Si tu idea de una tarde perfecta es acurrucarte, leer un libro, tomar café toda la tarde, ver Netflix, este perro no es para ti. Ok, el Sporting Group o grupo deportivo. Son típicamente activos y alerta, criados para trabajar junto a los cazadores. Buen trabajo en equipo, hacen muy buenos compañeros, me encantan. Les gusta la gente, les gusta complacer, tienen bocas bastante suaves y son muy tolerantes con los niños. La boca, ¿por qué es suave? Pues para no arruinar a la presa. Se dividen en cuatro subgrupos. Los Retrievers, esos me encantan, tengo una. Generalmente no son sensibles al tacto o a los sonidos porque su trabajo requiere que corran por agua congelada, arbustos con ramas muy duras, filosas. Están muy acostumbradas al sonido de armas genéticamente. Obvio, si tú quieres que tu perro en especial esté muy de sensibilidad asado, tienes que trabajar en eso junto a algún entrenador, como yo. Digo, si quieres hacer cacería, te recomiendo con alguien más. Pero sí, son perros que no son muy sensibles a todo esto. Por ejemplo, el Golden Retriever, el Labrador Retriever y el Curly Coated Retriever son unos ejemplos de este grupo. Este grupo a mí me gusta mucho. Mucha gente los tiene porque, ¿qué vemos? O sea, el Labrador de Pétalo, al Poppy. Sí se llama Poppy, ¿no? Sí, he dicho, yo tengo, tengo un Poppy. Todos ven un Poppy, no manches, de bebés hermosos, todo eso. Pero, ¿qué pasa? Crecen, necesitan un trabajo. Son perros que de verdad necesitan ese trabajo. Y si no se los das, son labradores que hacen destrozos. Algunos llegan a tener, ahora sí que, agresión. Si es que no le das toda esta estimulación y se vuelven perros feos. Muy, muy difíciles de manejar. ¿Y qué pasa? El abandono. Y no queremos eso. Yo les puedo decir, mi Golden es una bestia salvaje. Así la crié yo y elegí a la más loca. Pero hace su trabajo increíblemente. Son perros que no se rinden. Son excelentes. De estos subgrupos, de los Sporting, de deporte. Los Spaniels. Generalmente les encanta con placer. Raramente son difíciles de manejar. Típicamente son muy sociales. Nada más hay que tener cuidado con la genética del Springer Spaniel. En específico. Porque son, ya tienen su genética. Si no son de buen criadero. Fomentan mucho lo que es el síndrome de la ira. Ok, ejemplos de este grupo. De este subgrupo, perdón. Son el Sussex Spaniel, Cocker Spaniel, Springer Spaniel, Cluster Spaniel. Los Pointers. Son increíbles. Les encanta trabajar. Son criados para correr distancias muy largas. Entonces sí, necesitan actividad física. Muchísimo. Muchísimo ejercicio diario. Pueden ser bastante independientes. Debido a que su trabajo sí o sí es a distancia. Ejemplos de esta raza son el Brittany, Waymariner y el Pointer. El Setter. Tiene tendencia a ser muy felices, juguetones. Y usualmente amigables con perros y personas. Son más orientados a su manejador. Ejemplos de esto son el Setter inglés, Setter irlandés y el Gordon Setter. También asegúrense de obtenerlos de un buen criadero. Porque hay gente que cruza perros agresivos con perros agresivos. Que sale de esa predisposición a y no queremos eso en un Setter irlandés. Perdón, en un Setter. No sé por qué me fui al irlandés, pero bueno. Ok, entonces ese es el grupo deportivo. Después está el grupo de los Terriers. Terrier, ¿qué significa? Significa deba... Terrier, bueno, viene de la palabra terra. Perdónenme. Y terra significa debajo de la tierra. Yo creo que eso nos debe dar una idea de que vamos a ver aquí. Fueron criados para cazar alimañas. Ratones, zorros, más animalitos. Son cavadores de hoyos. Ahora sí que les encanta cavar hoyos. Tienen instintos predatorios muy, muy, muy fuertes. Lo cual los puede hacer muy vocales. No tengo la presa... Ok. Ejemplos de esta raza serían el Bull Terrier, Scottish Terrier y el Jack Russell Terrier. Yo les puedo decir por experiencia. Mis papás no tuvieron este video cuando buscan un perro. Porque si no tendríamos un boxer. Y ellos compraron un Jack Russell Terrier. Y, por ejemplo, yo puedo decir que Sally nos mordía los pies a todos. Siempre cazó ratas. Si se encontraba un rastro de cucaracha, lo que fuera. Ahí se quedaba ladra y ladra y ladra. Súper ansiosa hasta obtenerlo. Hacía muchos hoyos. Le arrancó el peluquín a mi tía. Espero que no esté escuchando esto. Porque si lo escucha y se le suena, me va a llamar. Pero bueno. Le arrancó el peluquín a una tía. Por ella nuestra familia dejó de venir a la casa. Pero bueno. Fue una mala decisión. Ya nos reivindicamos. ¿Verdad? Diego, yo quiero otra Sally para detección. Sería increíble. Grupo de trabajo. Los Terrier están locos. Pero bueno. Grupo de trabajo. Perdón. Tenía que hacer ese comentario. El grupo de trabajo fue criado para trabajo como proteger propiedades, jalar trineos. ¿Saben quién hacía eso? Rescaten agua. Son de dimensiones muy considerables. Sí son grandes. Y su fuerza hace que tal vez no sean ideales para la familia regular. Requieren entrenamiento desde chiquitos. ¿Por qué no quieres un perro enorme arrastrándote por la calle? De verdad que no lo quieres. Se dividen en cinco subgrupos. Los Guardianes del Rebaño. Son regularmente independientes. Suena como a película. Los Guardianes del Rebaño. ¿No hay una así? No, ¿verdad? Bueno. La voy a hacer yo. Son regularmente independientes. Muy vocales en la noche. Mi tía tiene un gigante de los Pirineos. Y el otro día me dice. ¿Qué cómo hago para que dejen de ladrar en la noche? Pasa la ardilla. Ladra. Pasa el gato. Ladra. Pasa alguien caminando ladra. Y yo así como que con una sonrisa, ¿no? Y así es que tía, para eso están hechos. Porque su trabajo es anunciar que estamos aquí. Entonces, si no quieren esos ladrillos en la noche, no lo tengan. En Texas, todos los que tienen ranchos tienen gigantes de los Pirineos. De verdad, se los juro. Tienen puros gigantes de los Pirineos. Y si yo tuviera un rancho, tendría uno. Ojalá algún día se me haga. Porque de verdad, o sea, anuncian que están ahí. O sea, sí, a miedo. Lo piensas antes de entrar. La agresión territorial es... ¿Sí nos quedamos? Sí, perdón. La agresión territorial es muy común. Porque es mi territorio, no tuyo. Casi es aquí. Entonces, debemos de ser claros con estos perros. Sobre cuál es su territorio y cuál no es suyo. Ejemplos de estas razas son el gigante de los Pirineos. Como ya lo he dicho. El comondor. Y el pastor anatoliano. Anatolian Shepherd. Los mastines. Son razas bastantes, bastantes viejas. Fueron criados para pelear. Jalar carros. Sí, sí, hay perros que fueron criados para pelear. Súperenlo. Jalar carros. Cazar y proteger. Ejemplos de estos es el mastín tibetano, canecorso y el gran danés. Ok. Los perros guardianes. Su nombre lo hice. Usados para proteger y vigilar contra animales o gente inesperada. Son física y mentalmente muy fuertes. También comunes con agresión territorial. Son propensos a morder y problemas conductuales si no se les entrena y si no se les da claridad. Ejemplos de estos son el Doberman, Rottweiler y Schnauzer gigante. Schnauzer. Me gusta como que decirlo con un acento acá alemán, ¿no? Schnauzer. Rottweiler. Así. Bueno, los gigantes gentiles, mis favoritos. Sus trabajos son desde jalar trineos hasta rescate en agua. Originalmente fueron creados para eso jalar carritos. Hay unas fotos muy padres de verneses de las montañas jalando carritos. Y de hecho hacen un festival en Berna en el que todos los verneses del pueblo van así jalando carritos. Y en los carritos llevan cachorros. Y yo así de ¡Oh! Me muero. Janice va a jalar. Me va a jalar en bici. Van a ver. Cuando nos movemos a un lugar en el que lo pueda hacer. También rescatan personas ahogadas típicamente. Son físicamente grandes y fuertes. Pero tienen un carácter muy muy gentil. Ejemplos de estos es el Terranova, Bernas de la Montaña y San Bernardo. Y vamos al grupo de los nórdicos o spits. Son perros de trineo. Les encanta jalar. Mi husky me jala. Y le encanta. Se los juro. Así son los huskies. Les encanta jalar. Les encanta. Les encanta solucionar problemas al trabajar. Tienen un instinto predatorio muy fuerte. ¡Ay! Hay un husky aquí en mi calle que así ve a mi gato. Al principio le aullaba horrible. Pero ahora mi gato es así. ¡Ah! Aquí mis chicharrones truenan y mi gato es ponte al husky. Son artistas del escape de vara. También escucho historias a cada rato de no manches mi husky. Que acabó un hoyo como del jardín hasta la calle. Sí, es normal. Muy normal. Tienen mucha energía y mucho pelo. Ejemplos de estos son el Akita, el Samoyedo, husky siberiano y el Malamut. Grupo no deportivo. Es un grupo hecho de diversas razas. Todas son bastantes diferentes. Muchos, ahora sí que muchos historiales diferentes. Así que es difícil generalizar sobre este grupo. Ejemplos de los perros que podemos encontrar en este grupo son el Frenchie, Shiba Inu, el Sholo Skrinkle, el Poodle y el Dalmata. Si tienes dudas sobre algún perro que esté en este grupo, déjanos en los comentarios y te tratamos de decir cómo es tal perro en particular. Ok, el grupo misceláneo de la AKC es un grupo de perros que no aparecen en el libro oficial de sementales como una raza reconocida por la AKC. Es la designación para las razas que están en el servicio de stock de fundaciones. Ahorita les explico, suena muy raro, ya sé. Ejemplos de estas razas son el Pastor Holandés, Dogo Argentino y el Barbet. Son perros que ahora sí que aún no aceptan la AKC. Es todo un rollo, la verdad que todo esto es complejo. Pero bueno, yo creo que algo que siempre debemos de recordar, si ya viste este episodio y el de no tengas un perro, es que no tengas un perro. No, no es cierto. Es ser honesto con nosotros mismos y considerar nuestras necesidades. ¿Qué disfrutamos nosotros? Porque si de verdad no disfrutamos lo mismo que nuestro perro disfruta, vamos a sufrir mucho y ellos también. Fue ayer que tomé un curso de cachorro a perro de trabajo de Tobias Gustafsson. Van a ver que luego armamos algo. Esperemos poder entrevistar gente muy pronto y entre ellos sería Tobias. Pero bueno, estaba yo escuchando el seminario, el webinar, tomando nota y dijo algo muy importante. Sí, yo soy una persona que me encantan los Malinois. Me encantan a moverlos trabajar, a moverlos haciendo todo para lo que fueron creados. Pero yo no soy una persona que disfrute todas las actividades que un Malinois disfruta. Entonces, por eso tengo un Golden Retriever, ¿me entienden? Puedes amar a una raza con todo tu corazón, pero si no eres compatible con esa raza, mejor no la tengas. Y yo, por ejemplo, yo soy una persona de Golden, Labrador, hasta que tenga las posibilidades de disfrutar las actividades que el Malinois disfruta. Y ahora sí que las condiciones para tenerlo. Pero mientras tanto, amo a mi Golden, amo a mi Bernays y a mi Boxer. Ok. También es en esa honestidad, viene qué tipo de familia tienes, cuánto viajas, todo eso. Si quieres barrer pelos, si no quieres barrer pelos, quieres cepillar a un perro, no quieres cepillar a un perro. Está bien. Se vale decir, me choca cepillar perros. A mí me choca. Pero me comprometí con mis perros, ¿no? Tengo dos perros de pelo largo, me comprometo y los cepillo. Pero está bien, se vale. Y se vale no tener un perro que no tengas que cepillar. Si quieres tener un perro calo, el Sholo Squinkle es para ti. Se vale decir, tengo un Sholo porque no me gusta cepillar perros. Está perfecto. Ejemplos de perros para departamento. Esta parte es corta porque ahora sí que yo digo que los perros ahora sí que deben de ser a la medida. Tú debes de ser honesto, como ya lo dijimos, hacer un análisis y te podemos decir cuál perro sería para ti, definitivamente. Pero ejemplos de perros para departamento sería Shiba Inu, Papi John, Beagle, Corgi, el antiguo pastor inglés, aunque no me lo crean. Son buenas opciones para departamento. El estilo de vida, para un estilo de vida activo, caro, me gusta estar del Tingo al Tango. Yo te recomendaría un ganadero australiano, Border Collie, Jack Russell Terrier, de verdad lo vas a disfrutar mucho, Husky, Golden Retriever. Sí, sí, son muy activos. No se acuestan contigo y pasan ahí toda la tarde, no. Un ratito sí, pero son muy activos. El Golden Retriever. Aquí está un setter irlandés, son opciones. Poca actividad, Bulldog, Basset Hound, Sharpay, Sussex Spaniel, Baba. Baba en lo particular, él se puede estar echado todo el tiempo. Pero un boxer no es para vida sedentaria, es solo mi baba. Los que sueltan un poquito de pelo, muy poco pelo. Herdell Terrier, Bichon Frise, Bassengi, Poodle, Papillon y George Sher Terrier. Nosotros tuvimos un Poodle y sí, es cero pelo. Mi mamá de hecho pensaba que como los Jack Russell eran de pelo corto, son de pelo corto, iban a soltar cero pelo. Oh, oh, qué sorpresa nos llevamos. Sí, sueltan pelo, los Jacks. Razas que no recomiendo para dueños primerizos, Husky, Akita, Malinois, Pastor Alemán, Border Collie y Jack Russell. Y recordemos, si después de ver esto nos sentimos un poco desmotivados, como que, ay, sí será para mí tener un perro. Recordemos que hay un perro para todos los estilos de vida. De verdad, hay un perro allá afuera para ti. Pero, qué mejor que contactarnos, hacer un análisis de todo tu estilo de vida y decirte qué perro es para ti. O decirte, ¿sabes qué? Sí, mejor ten un gato. Todos podemos darnos el lujo de amar a un ser vivo, cuidarlo, pero hay que ser honestos y hacer una decisión responsable e informada. Y pues esto sería todo por hoy. Espero que les haya gustado, que los pueda haber orientado en esta decisión difícil de elegir un perro. Por favor, por favor, haganme caso. De verdad. Y si no, bueno, me llaman e entrenamos a su perro. Hacemos que se adapten el uno al otro. Está bien, no pasa nada. Pero es mejor tomar decisiones informadas, como les comentaba. Pero bueno, vamos a hacer un poll en mi Instagram, que es caro de Dog Trainer, sobre qué episodios quieren ver las siguientes semanas. La verdad es que tengo muchas cosas de las que hablar, pero quiero darles gusto, como habíamos comentado. Sería muy, muy, muy padre que en los comentarios aquí me puedan contar qué perro tienen, si sí encaja de verdad con su estilo de vida o si buscan un perro, contarme un poquito y yo les puedo dar opciones de razas para ustedes. También recuerden que estamos aquí en YouTube. La meta de YouTube es llegar a los mil suscriptores para seguir compartiendo contenido. Es que es un contenido que impacta en la cultura, en nuestra cultura con el trato a los animales. Entonces estaría increíble poder llegar a los mil suscriptores para seguir educando a la gente, fomentando todo este contenido. Y como lo mencionamos al principio del programa, haya menos perros en las calles, menos perros recibiendo la eutanasia por razones injustas, más gente viviendo su mejor vida junto a sus perros y así poder lograr todo lo que queremos, desde lugares pet friendly hasta una verdadera cultura sobre los perros de asistencia. Entonces recuerden seguirnos aquí en YouTube, activar la campanita, comentar, compartirlo con sus amigos y también escucharnos en Spotify y muchos más servicios de podcast. Y estaría muy padre si nos pudieran compartir una foto de ustedes con sus mejores amigos peludos, o sea, sus perros en Instagram, etiquetarme como arroba caro de dog trainer y con el hashtag felices entrenamientos. Las estaremos subiendo a lo largo de la semana. Estaría increíble, me encantaría ver a sus perros. La verdad es que extraño a todos mis clientes que no puedo ver por la cuarentena. Entonces ver a sus perros va a ser un alivio para mí, ¿vale? Y esto sería todo por hoy. No olviden comentar, suscribirse, darle like, follow, ya lo dije. Compártanlo con sus amigos y nos estamos viendo. Eso sería todo. Felices entrenamientos. Bye. No olvides suscribirte y activar el canal.